Y aquí les presentamos Al grupo más sobresaliente De la Unión Americana Estrella de la Cumbia Y esto es Cumbia, 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 Cumbia Estrella de la Cumbia Kevin Romero Con el sabor Con el sabor Damaris Y el pequeño Benjamín Romero Jesús Moreno Estefany Hernández Y en Queens Nueva York Junior García Con el que representa Con el que representa Estrella de la Cumbia